¿Qué cosa? No, 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 la cámara no Baila, pues, baila, baila ¿Qué cosa? Toti, tienes que decir Toti Eca Eca, eca, puro eca, eca Uy 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 Eca 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 Te gusta soltar nomás Tac, tac, tac ¿Y tú, niño? Con corte reggaetonero Te estoy filmando igual Igual te estoy filmando Se ve tu ceja y tus dos ojos Se ve tu boca Y tus dientes ¿Quién llegó? Eca Uy 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 Ya, tu potita Tosa va a salir ¿Que sale tu potito? Uy Sí Uy 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 Uy